HumanEye nació en su momento como un proyecto de investigación y desarrollo, empezó en el mundo de la educación principalmente y bueno, pues vamos a seguir este esquema que estáis viendo y que estará reflejado en el white paper que quizás no todos conocéis, así que comenzamos. Bueno, como os decía, este es el white paper, aquí tenéis el enlace, si buscáis un white paper de HumanEye lo vais a encontrar en seguidita en internet y lo que vamos a trasladaros, yo voy a dar paso a las personas que van a intervenir en este webinar y lo que vamos a plantearos es, bueno, los ámbitos de aplicación que está teniendo actualmente, luego ya vamos a pasar directamente al modelo de personalidad que subyace, el que está fundamentando lo que hacemos y vamos a conocer también cómo funciona nuestra inteligencia artificial para que, bueno, pues no parezca magia y veamos qué es ciencia. Y finalmente veréis las nuevas funcionalidades que va a tener o que tiene ya la aplicación, va a seguir teniendo más, pero en estos momentos ya tiene muchas, bastantes de las personas que estáis en el webinar habéis conocido, bueno, pues la aplicación en un momento diferente a la actual, con lo cual veréis novedades, podréis preguntar. Siempre vais a tener en la aplicación, como sabéis, pues un botón al tutorial, al vídeo de cómo funciona, un botón al manual de interpretación para que os ayude con los resultados y, bueno, eso lo vais a tener siempre dentro de la aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, sobre ciencia aplicada y aplicable, ¿no? Nosotros decimos que tenemos dos principios de funcionamiento, uno es trabajar con evidencia científica, en algunos momentos crearla, y el otro es una IA responsable, una IA que se base en principios éticos. Ahora mismo estamos ya trabajando, bueno, pues con el ámbito educativo, tanto en secundaria, como en formación profesional, como en universidades. Como veis, aquí os he trasladado algunos ejemplos que están reflejados en el white paper. También trabajamos con servicios de empleo, con empresas, lógicamente, y con el mundo deportivo, en que, bueno, pues la psicología deportiva, como sabéis, tiene cada vez más relevancia y entonces, bueno, pues cada vez se trabaja más con otros aspectos que los meramente físicos o de rendimiento deportivo. ¿En qué se basa nuestra diferenciación? Bueno, pues en evitar esos sesgos de autopercepción o de deseabilidad social que tenemos cuando planteamos las respuestas a un test, ¿no? Voluntario o involuntariamente, ¿no? Lo cierto es que aquí tenéis un ejemplo, este es un estudio que hemos hecho con 300 y pico personas, veréis aquí estas curvas normales, este es el 8, cuando le preguntamos a alguien, ya que hay personas de 6 países, bueno, hasta qué punto se considera una persona ordenada o hasta qué punto se considera una persona modesta y que se puntúe de 1 a 10, pues como veis, como mínimo el 5, con algún outsider por aquí, pero lo cierto es que, bueno, pues nuestra percepción es natural, hace que nos valoremos de una determinada manera. Y entonces, bueno, ¿qué permite nuestra solución? Pues establecer una serie de valoraciones, evitando las incomodidades o los sesgos que pueden tener los autoinformes, desde luego nos están ayudando con el autoconocimiento, que es la base para el desarrollo, tanto en el mundo educativo como en el mundo profesional, como en el deportivo en estos momentos, y a los profesionales, sabéis que esto es una aplicación para profesionales, no es para el usuario final, esto les permite, bueno, pues tomar mejores decisiones con elementos objetivos que suman a otro tipo de elementos y, por supuesto, a su experiencia y a su trayectoria para infinidad de temas, ¿no? La selección, el potencial, el desarrollo profesional, el desempeño, la ampliabilidad, el bienestar emocional, un tema muy relevante en estos momentos, como sabéis, e incluso algunas de las entidades que están utilizando nuestra solución les está permitiendo, junto a otro tipo de cosas y planes formativos, establecer una acreditación de una serie de competencias. Y entonces, bueno, están pudiendo personalizar no solo los planes individuales, sino también los planes grupales, ¿no? De colectivos. Y entonces, bueno, pues en nuestro canal de YouTube vais a poder ver testimonios específicos de empresa, de universidad, de centros educativos, en que exponen y explican cómo lo utilizan y para qué les está sirviendo. Y ahora doy paso a... Tenemos una invitada de honor. Va a hablar María Orellana. María Orellana es la directora de Recursos Humanos para España, Portugal y Sudáfrica de AON, que conoceréis. Y va a ser ella quien nos traslade, bueno, pues el modelo de personalidad que subyace, con las implicaciones que puede tener, el por qué se utiliza en el ámbito empresarial, que no solo, ¿eh? Y sin más preámbulos, María, te doy paso. Pues muchas gracias, María. Gracias por la invitación y es un placer para mí participar en este webinar. Bueno, yo voy a entrar más en detalle acerca de la teoría de los cinco grandes, también conocida como el modelo OSEAN, de personalidad por su acrónimo en inglés, ¿no? Como podéis ver en la diapositiva. El modelo OSEAN se ha convertido en uno de los modelos más ampliamente aceptados para describir y clasificar las diferencias de personalidad. El acrónimo hace referencia a cinco factores, a apertura a la experiencia, a responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo o inestabilidad emocional. Y a su vez, cada factor se compone de seis facetas más específicas. Las definiciones de los cinco factores varían ligeramente según autores y fuentes, pero en general coinciden en las características fundamentales de cada uno. Para tener un poco mayor de comprensión de lo que significa cada uno de los factores, en la apertura a la experiencia se refiere a la disposición a experimentar nuevas ideas, emociones y experiencias. Las personas que puntúan alto en apertura son más creativas, curiosas y dispuestas a explorar nuevas formas de pensar y vivir. Responsabilidad. Este factor se refiere a la capacidad de una persona para actuar de manera consciente y comprometida. Responsabilidad. Se refiere a la tendencia a ser organizado, puntual, fiable y diligente en la ejecución de tareas y obligaciones. La extraversión. Se caracteriza por la sociabilidad. La actividad, la búsqueda de emociones, la positividad y la impulsividad. Las personas que puntúan alto en extraversión disfrutan de la interacción social y tienen una energía constante y activa. La amabilidad. Se refiere a la disposición a cooperar y ayudar a los demás, así como a la sensibilidad y a las necesidades de los demás. Las personas que puntúan alto en amabilidad son empáticas, altruistas y consideradas con los demás. Y por último, el neuroticismo. Se caracteriza por la experiencia emocional negativa y la inestabilidad. Las personas que puntúan alto en neuroticismo son más propensas a experimentar ansiedad, depresión, irritabilidad y cambios de ánimo. Por poner un ejemplo, en mi caso, poniéndome a mí como ejemplo, mi nivel de neuroticismo es bajo. Es decir, que tengo una estabilidad emocional alta. Y por lo general, es verdad que en el entorno laboral, en el entorno de trabajo, suelo gestionar muy bien el estrés. Por lo general, no pierdo la calma con facilidad. Y normalmente, si veo situaciones, ¿no? Hay situaciones a veces tensas en el trabajo, pues yo suelo normalmente tomar un rol más para intentar descensar el ambiente. Y, bueno, pues es un rasgo de mi personalidad que hace que suela mantener bien el control en situaciones estresantes. María, si pasamos a la siguiente slide. Como comentaba María, bueno, en cuanto al modelo, se ha mantenido como explicación de la personalidad en muchos análisis a lo largo de los años, incluso entre distintas culturas. Está considerado como uno de los modelos de personalidad más fiables y consistentes en la investigación psicológica. Ha demostrado tener una alta fiabilidad tanto en estudios de autoinforme como en estudios observacionales. También ha demostrado tener una alta validez predictiva en una amplia variedad de contextos, incluyendo el lugar de trabajo, la educación y también la salud mental. Y también se ha utilizado para predecir una amplia variedad de resultados, incluyendo el rendimiento laboral, el éxito académico y también la salud mental. En la fotografía que podéis ver en la imagen es de la OCDE, que desde el año 2018 viene trabajando en un estudio que analiza las destrezas sociales y emocionales desarrolladas por los alumnos de 10 y 15 años en diversas ciudades y países del mundo. Y ha fundamentado su estudio en el modelo OCEAN. Otros estudios de interés en Estados Unidos han analizado la relación entre altos niveles de extraversión, amabilidad y responsabilidad que se relacionan positivamente con la satisfacción laboral y con el bienestar. También, por ejemplo, para poneros en mi compañía, donde trabajo actualmente, utilizamos un modelo tipo test, también basado en los cinco factores, que, como comentaba María al principio, nos ayuda a tomar mejores decisiones con nuestras entrevistas. Y normalmente lo utilizamos para apoyarnos en las entrevistas finales, la terna final de candidatos, para eso, para tomar las mejores decisiones en base a información y el perfil que buscamos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí podemos ver cuáles son los polos de cada una de las dimensiones. Cada una de las dimensiones tiene dos polos y lo normal es no situarse en ninguno de los extremos, pero sí decantarse por un polo u otro. Es importante recordar que el modelo OCEAN no es una medida de bueno o malo, sino simplemente una forma de describir diferentes aspectos de la personalidad humana. Asimismo, es importante tener en cuenta que todas las dimensiones del modelo son independientes entre sí. Es decir, por ejemplo, una persona puede ser alta en responsabilidad, pero baja en otras dimensiones, como puede ser la extraversión o la amabilidad. Por poner algunos ejemplos de los polos, como comentábamos al principio, por ejemplo, la apertura a la experiencia, hemos visto que se refiere a la tendencia de una persona a ser curiosa, imaginativa, creativa y receptiva a nuevas experiencias. Las personas con altos niveles de apertura a la experiencia tienden a ser más abiertas al cambio, disfrutan de la exploración y son más propensas a probar cosas nuevas. Por otro lado, cerrado a la experiencia se refiere a la tendencia de una persona a ser más conservadora, tradicional y resistente al cambio. Las personas con altos niveles de ser cerrado a la experiencia pueden preferir lo familiar y sentirse incómodas con lo desconocido o lo diferente. Antes de pasar a la siguiente, que hace referencia a la interrelación entre los factores, por poner algún ejemplo más entre los polos de las dimensiones, si vamos a extraversión, por ejemplo, la extraversión se refiere a la tendencia a buscar estimulación y compañía de otras personas. Y la introversión a una mayor preferencia por la soledad y la reflexión interna. Ambas características no deben de ser vistas como positivas o negativas, sino como diferentes formas de interactuar con el mundo. Por lo general, una persona no es completamente extrovertida o introvertida, sino que puede estar en algún punto intermedio del espectro. Es importante también destacar que las dimensiones no son mutuamente excluyentes. Una persona puede tener diferentes, por ejemplo, niveles de apertura, como hablábamos antes, en diferentes áreas de su vida o en diferentes momentos. Si quieres, pasamos María a la siguiente, que cada una de las dimensiones se puede estudiar por separado, pero sí que es muy interesante analizar cómo se relacionan entre sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona salta en extraversión y baja en responsabilidad? ¿Cómo se relacionan la apertura y el neuroticismo? Estudiar la interacción de las dimensiones y de los factores de la personalidad puede arrojar mucha información sobre cómo se manifiestan las diferencias individuales en el comportamiento humano. Por ejemplo, si veis aquí, por poner algún ejemplo, un perfil alto en extraversión y baja en responsabilidad, que sería el primero, puede describir a alguien que disfruta de la vida social y el entretenimiento, pero puede tener dificultades para cumplir con las responsabilidades del trabajo en la escuela. Si cruzamos un perfil alto en extraversión y baja amabilidad, puede describir a alguien que es extrovertido y sociable, pero también puede ser competitivo y desconsiderado con los demás. O un perfil alto en extraversión y alto en neuroticismo puede describir a alguien que es extrovertido y seguro de sí mismo, pero que también puede ser impulsivo y poco reflexivo en sus decisiones. Si vamos al siguiente, un perfil alto en neuroticismo y baja en amabilidad, puede describir a alguien que experimenta emociones negativas intensas con frecuencia y puede tener dificultades para relacionarse con los demás de manera efectiva. Y un perfil alto en neuroticismo y baja responsabilidad puede describir a alguien que experimenta emociones negativas con frecuencia y puede tener dificultades para cumplir con las responsabilidades diarias. Si queréis paro aquí, por si tenéis alguna pregunta, queréis lanzar alguna pregunta al chat y si no, seguir dando paso a la presentación. ¿Continuamos entonces? Muy bien. Bueno, pues ahora yo voy a dejar de compartir. Vamos a hablar de inteligencia artificial y el lenguaje, ese gran tema ahora mismo. Y entonces, quien nos lo va a trasladar es nuestro responsable de inteligencia artificial, nuestro coordinador, Juan, a quien os presento, Juan Tuñas, que además de varias virtudes, no solo técnicas, tiene una fantástica y es la de que sabe explicarse de una manera muy didáctica y muy amena. Con lo cual, bueno, reitero que tenéis preguntas y respuestas para que podáis trasladarlas. No le vamos a interrumpir, si os parece, a Juan, salvo que sea meramente imprescindible, hasta que finalice y en ese momento podréis hacer las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Adelante, Juan, por favor. Qué genial. Muchas gracias por la presentación, María. Efectivamente, vamos a entrar a explicar un poquito todo el tema de la inteligencia artificial que hay detrás del algoritmo, de HumanEye. Voy a intentar hacerlo liviano, como bien has dicho, María, intentar hacerlo, por supuesto, que sea fluido, ¿vale? Hay muchas cosas técnicas, pero voy a intentar evitarlas y que todo el mundo entienda lo que hay detrás, ¿vale? De la inteligencia artificial. Creo que ya lo podéis, se ve, ¿no? La presentación. Está compartiéndose, a ver si podéis confirmarme. Ok, pues vamos allá. Realmente tengo que empezar desde el punto de partida, ¿vale? Que no es realmente mi área. Este área del punto de partida está liderada por la doctora Bea, doctora en psicología. Y nuestro investigador en psicolingüística, Damaso, de la Universidad de Navarra. Le pongo este punto de partida antes de la IA, porque es la hipótesis científica que se lleva corroborando desde hace 10 años, ¿vale? En el que han trabajado muchísimos investigadores desde hace décadas y que es tratar de ver cómo el lenguaje representa nuestra personalidad, ¿vale? A partir del año 2009-2010 empezaron a mostrar los primeros estudios que ya presentan una fuerte evidencia en virtud de esta hipótesis, ¿vale? Se ha tardado tanto tiempo en conseguir estos primeros resultados porque la forma de estudiarse estos comportamientos y de procesar el texto hasta hace bien poquito ha sido bastante compleja, ¿vale? Incluso desde que yo estoy trabajando en esto hace ya más de 10 años, cuando empezamos a estudiar en cómo procesar el lenguaje natural, lo que hacemos es recapitular una serie de reglas que tiene el lenguaje, tanto léxicas, sintácticas y semánticas, y tratábamos de programarlas y ver si se cumplen en los textos, ¿no? Esta es la manera, durante décadas de investigación, se ha conseguido obtener resultados en este sentido, ¿vale? Y entonces, a partir de este momento, nosotros cogemos esto como punto de partida. El lenguaje representa nuestra personalidad. Mientras todos trabajábamos en esa forma de hacer procesamiento del lenguaje natural, los grandes del sector estaban preparando por detrás el gran cambio que ha supuesto la irrupción de los nuevos modelos del lenguaje que introdujeron tanto Google como GPT, ¿vale? Y es en ese momento donde nosotros vemos la gran oportunidad de conseguir y procesar ese lenguaje para extraer esa personalidad que está en él, ¿vale? El gran santo que dieron estos nuevos modelos cuando han salido a la luz, y creo que ya todos conocemos lo que es el GPT y lo que ha supuesto en el campo de procesamiento del lenguaje natural. Nosotros nos basamos en los mismos principios en los que se basan en estos algoritmos, ¿vale? El mayor de ellos es la T del GPT, que por eso le han puesto ese nombre y que nos viene muy bien a nosotros ahora para explicarlo. Esa T que significa el transformer, ¿vale? Y no son los transformers que vemos en las películas y demás, muy chulos y demás. Es mucho más simple el concepto en sí mismo, ¿vale? Un transformer lo que hace es transformar el texto en números. Y aquí podríamos tener millones de formas de hacer una conversión de texto en números, ¿vale? Pero lo que idearon ellos, y por lo que esto es una genialidad, y ha supuesto la irrupción y sobre todo asentar el estado del arte en absolutamente todos los campos del procesamiento del lenguaje natural, es que son capaces de transformar el texto en números conservando todas las relaciones del lenguaje de texto. Y como te digo, una vez sacaron estos transformers y se han puesto a realizar las variaciones, se han situado como estado del arte en todas y cada uno de los métodos de análisis del procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Métodos de variación. Es decir, así absolutamente disruptivo como estos algoritmos han mejorado todo el sector. Pero claro, ¿cómo han conseguido hacer ese algoritmo ese algoritmo que transforma también los textos en números guardando todas esas relaciones, ¿vale? No voy a ahondar muchísimo en esto. Es más, tenemos un vídeo en YouTube en donde tuvimos que dar una charla a diferentes miembros de la empresa de IBM en donde explicábamos este tema. Si os interesa, podéis pedirnoslo por email y os lo enviaremos, ¿vale? No voy a entrar mucho más en cómo se realiza esta transformación en números. Si lo queréis, os lo podemos pasar a ese vídeo. Pero bueno, para que lo entendamos fácil y rápido la clave está en la P del GPT, ¿vale? Que es el pre-entrenado. ¿Qué quiere decir que está pre-entrenado? Quiere decir que han cogido todos los textos existentes en Internet y hablamos de millones y millones y millones y millones de textos y pasándoselo a este algoritmo como todos esos textos, están bien escritos. Han sido capaces de recoger... Bien escritos me refiero a que, bueno, escenifican el lenguaje nadie ha escrito mal para expresar una idea al menos ha querido expresarla, ¿no? Entonces, el lenguaje, de cierta manera, es correcto. Ha conseguido coger todos esos miles y millones de textos y procesar esas relaciones que hay entre esos textos y de ahí crear estas transformaciones o cómo transformar un texto en números guardando esas relaciones que ha visto en todos esos millones y miles de millones de textos. ¿Vale? Entonces, esos millones y millones de textos reales de donde aprender las relaciones. Estas relaciones, vamos a darle ya un nombrecillo, para quedarnos con él, que son aspectos lingüísticos. Y le damos este nombre tan genérico porque, en realidad, dentro de ello está todos los tipos de relaciones léxicas, semánticas, sintácticas y muchas más allá que, dado la capacidad que tienen estos algoritmos de procesar ingentes cantidades de datos, hemos sido incluso incapaces de ver cuánto más allá es capaz de hacer algoritmo. ¿Vale? Una vez que se utilizaron estos algoritmos de transformadores y empezaron a ver cómo procesaban problemas antiguos que intentábamos resolver con la programación de reglas, se ha visto que lo hacen muchísimo mejor y funcionan en todos los problemas mucho mejor que los anteriores. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, son capaces de recoger y guardar todos estos aspectos lingüísticos que hay en los textos y relacionarlos entre sí. ¿Vale? De alguna manera, gracias a los transformes pre-entrenados, los algoritmos son capaces de entender el texto y sus relaciones. ¿Vale? Os pongo aquí algunos ejemplos en la diapositiva. Os digo, frecuencias relativas de palabras, léxico, sintaxis y semántica, distancia entre palabras en diferentes contextos, elementos semánticos, cohesión y relación de ideas en un texto. Tener en cuenta que lo que se habla de que estos grandes modelos de lenguaje, como se llaman, LLM, que hemos puesto antes, son capaces de guardar toda esta información en billones de parámetros. No sé si habéis escuchado alguna vez esto, pero son billones de parámetros. Es decir, cuando ya nos dedicábamos a programar las reglas gramaticales para proceder los textos antes, éramos capaces de meter todas esas reglas en cientos, miles, y miles ya eran muchas de reglas. ¿Vale? Estamos comparándonos con algoritmos que son capaces de guardar esta información en billones de parámetros. Es decir, cuando nosotros podemos saber qué parámetros guardan estos aspectos lingüísticos, que os estoy mostrando, somos capaces de verlo. Pero hay miles de millones de parámetros subyacentes que incluso no sabemos cuáles son y que están funcionando por detrás. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetirlo porque es clave en esto, estos algoritmos han sido disruptivos y han mejorado todos y cada una de las validaciones a la necesidad de lenguaje natural. Bueno, pues una vez entendemos el texto y sabemos guardar y las relaciones que hay en sí mismas, y sabemos que ese texto va a ser diferente para una persona, una personalidad y otra porque la personalidad se expresa en el texto, el texto expresa la personalidad, si partimos de esa hipótesis, si somos capaces de ver qué relaciones hay en un texto, cómo lo relacionamos con la personalidad. Pues bien, vamos a intentar hacer la analogía, ¿no? como haríamos nosotros para, leyendo un texto, tratar de ver qué personalidad hay detrás de ese texto, qué persona la ha podido escribir, ¿no? Bueno, lo primero que pensaríamos sería ver nuestra experiencia, haríamos grupos de personas en nuestra cabeza bastante, bueno, nublosos, va a ser muy precisos, donde veíamos a gente, pues a lo mejor un poco más neurótica, un poco más abierta a experiencias, tal, y trataríamos ver, o su, bueno, tratar de inferir qué cosas dicen ese tipo de personas y ver si está en ese texto, ¿vale? Claro, aquí la subjetividad es enorme, primero, porque no todos nos hemos, bueno, cruzado con todas las mismas gentes, hay personas, tenemos el mismo tipo de personalidad, ¿vale? Entonces, necesitaríamos una cierta, un estándar, ¿vale? para hacer este tipo de trabajos, pues, de alguna manera, el algoritmo también, necesitamos un experto que nos diga, oye, esta persona tiene esta personalidad y ha realizado este texto, ¿vale? Es decir, necesitamos expertos que nos digan la personalidad de la persona detrás, que escribe el texto, ¿vale? A esto, en el tema del machine learning y en la inteligencia artificial se le llama un aprendizaje supervisado, ¿vale? Porque hay alguien que te dice la variable final que se conoce, ¿vale? El suelo de verdad que se conoce, es decir, esta persona tenía esta personalidad, ¿vale? Y este grupo de expertos con este aprendizaje supervisado lo seguimos de tres maneras diferentes. Primero, la observacionalidad, ¿vale? Expertos observando a la persona que está escribiendo el texto. Luego, las reglas lingüísticas de las que hemos hablado antes y que se llevan estudiando durante décadas, también las incorporamos en el entramiento del algoritmo. Y por último, también incorporamos ciertos test psicométicos, ¿vale? Y con la conjunción de estas tres solos de verdad es como tratamos de etiquetar los textos diciendo esta persona tenía esta personalidad, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos el texto, como os he dicho, las relaciones que hay en el texto convertidas en numeritos y además, tenemos el dicho que este texto lo ha escrito una persona con esta personalidad, ¿vale? Tenemos textos etiquetados por conocimiento experto con la personalidad del que escribe. ¿Qué hace el algoritmo entonces? Y lo he puesto en una frase a ver si se entiende y punto. El algoritmo encuentra la variabilidad de estos aspectos lingüísticos presentes en textos de diferentes personalidades. Es decir, que si una persona con una personalidad A y una persona con una personalidad B escribe en un texto, en A va a haber unos aspectos lingüísticos, en B va a haber otros y esto, como están codificados matemáticamente, el algoritmo es capaz de encontrarlo. Y cuando venga un nuevo texto va a decir se parece más a A, se parece más a B o está en el medio. Porque sé qué algoritmo, qué aspectos lingüísticos debería tener. Y ahí es donde ha aprendido todos esos aspectos lingüísticos que tiene ese tipo de población con esa personalidad. Y eso, recordemos, se lo ha dicho un experto. Entonces, por hacer un resumen y ir concluyendo con esto para que nos quede bien grabado, nos basamos en la misma tecnología que los grandes modelos del lenguaje. Para hacer más fácil el GPT utilizamos la T de los Transformers, utilizamos la P del entrenado y utilizamos un aprendizaje supervisado etiquetando y que un experto diga qué personalidad que era una. Entonces, en este sentido, dado un nuevo texto, cuando lo procesamos, el algoritmo es capaz de decir que se parece a una persona con extraversión y nos da un valor de extraversión, el valor 53. Y después de haber hecho toda esta teoría, haber estudiado todo esto, haberlo aplicado, tenemos en extraversión del 53. Y como diría mi sobrina, en la sala la pobre es más mona ella, pero ¿qué dices? ¿Qué significa un 53 en extraversión? Después de todo el trabajo que hemos hecho, la fundamentación científica, ¿qué es el 53? ¿Qué hacemos con ese 53? Pues como en todas las ciencias humanas y de humanidades, una vez tenemos una métrica, necesitamos establecer qué es esa métrica. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que se va a ver. ¿Una persona de 1,83 centímetros es una persona alta o es una persona baja? Pues bueno, según mi experiencia y por lo que yo me he ido rodeando de la gente que me he rodeado, perdón, mi experiencia es que sí, que es una persona de 1,83 una persona alta. Claro, cuando me fui de Erasmus a Rotterdam, 1,83 yo era el bajito, la verdad, de toda la gente de allí. Sin embargo, cuando voy a ir, por ejemplo, a recoger mi sobrina al colegio, pues soy de los altos, soy de los más altos, ¿qué quiere decir esto? Que el resultado que nos da de personalidad es un resultado relativo, que depende con quién lo comparemos. Y esto es muy importante porque, como os digo, todo el trabajo que hay detrás de la inteligencia artificial que saca un resultado fiable, validable, que está validado, ahora os voy a explicar cómo, realmente luego tiene que ser claramente interpretado. ¿Vale? No nos basta que desde nuestra subjetividad veamos un dato de una persona que es muy alta y nos quedemos ahí. Tenemos que tratar de interpretar que ese muy alto se refiere con la población a la que estás comparando. ¿Vale? En ese caso, como digo, nosotros tenemos una muestra de más de 2.000 personas en donde sacamos esa calificación de alto o bajo. ¿Vale? Ese 53 es alto o bajo dependiendo de con qué lo compare. Y nuestra muestra tiene más de 2.000 personas en donde sitúa a esa persona dentro de esta muestra. ¿Vale? Ese resultado hay que interpretarlo en ese sentido. Esta persona es alta con respecto a una población entera normal. ¿Vale? A lo mejor un niño de 18 años y nos sale o un chaval incluso más pequeño pues comparado cuando lo comparamos con adultos es normal que tenga un estrés muy bajo. Un estrés muy bajo o un estrés. ¿Vale? Un resultado adecuado a la comparación que hacemos con la población. ¿Vale? Y ya voy a terminar con el tema de validación. ¿Vale? Cómo realizamos la fundamentación científica y la validación científica de estos algoritmos. ¿Vale? No solo la parte de los transformers que hemos hablado que está muy validada en cómo recupera esa información y es capaz de guardar las relaciones del lenguaje sino cómo luego lo aplicamos a que mida bien la personalidad. ¿Vale? Y sea capaz de encontrar esa variabilidad de estos aspectos lingüísticos entre las diferentes personalidades. ¿Vale? Y como en realidad lo hemos entrenado con tres aspectos que hemos comentado antes validación de expertos reglas lingüísticas y test psicométricos pues realizamos los tres tipos de validación acorde a cada uno de ellos. ¿Vale? Validación de expertos que le consideramos validación de campo la validación psicolingüística para ver estas reglas lingüísticas que se cumplen en las poblaciones de diferentes personalidades y luego una evaluación psicométrica es decir que nuestra herramienta sirve como larión psicométrico para medir la personalidad de una población. ¿Vale? En este sentido nuestros resultados que ya tenemos resultados de validación bastante prometedores en el estudio de campo un gran resultado un 85% de los expertos están de acuerdo o muy de acuerdo con el nivel de evaluación. Las reglas lingüísticas y validación lingüística estamos a punto de publicar tenemos los primeros resultados y estamos viendo dónde publicar estos primeros resultados. ¿Vale? La validación lingüística como veis lo que sacamos es para cada rasgo de personalidad qué aspectos lingüísticos ¿Vale? y subyacen detrás de esa población. Son temas léxicos semánticos sintácticos y luego otros mucho más allá ¿Vale? Pero estos son los que podemos recoger que se han ido estudiando durante estas décadas y que ahora podemos decir que están detrás de estos y que nosotros somos capaces de encontrarlos. Por último las correlaciones entre las diferentes facetas como explica antes María hay unas pequeñas relaciones entre las facetas de cada uno de los factores ¿Vale? que deberían conservarse en toda población medible con una herramienta de psicométrica ¿Vale? y esto es lo que realizamos. Estos procesos de ver que se correlacionan exactamente como deberían ¿Vale? Que dado una población la personalidad de toda esa población se distribuye de una manera normal como haría cualquier población humana ¿Vale? Estos resultados también están siendo bastante prometedores y pronto pasaremos a su publicación. Bueno, espero que haya sido digerible sobre todas estas horas y no nos haya atragantado mucho la digestión. Si os parece muchísimas gracias Juan y muchísimas gracias María que no sé si te las he dado a Íñigo que va a compartir directamente bueno las nuevas funcionalidades que tiene la aplicación ¿Te parece Íñigo? ¿Vas a compartir pantalla tú? Sí Vale Bueno pues bueno en general ya todos creo que conocéis la aplicación de alguna manera u otra porque la estáis probando o habéis hecho la demo entonces bueno lo que vamos a explicar en concreto aquí va a ser algunas funcionalidades que son importantes que hemos añadido las últimas semanas ¿Vale? Básicamente van a ser cuatro primera va a ser la de importar masivamente ya personas o sea áreas grupos en definitiva una estructura de una organización poder importarla de manera masiva y no tener que hacerlo manualmente uno a uno vamos a ver también la nueva herramienta que hemos añadido para ingresar el texto para poder llegar a esas 800.000 palabras que es el chatbot un chatbot que nos va haciendo preguntas para poder llegar a ese número de palabras como herramienta añadida a todo lo que ya existe la guía de preguntas el poder pegar un texto que ya tengamos escrito etcétera y vamos a ver también los informes bueno que hemos tratado de hacerlos algo más sencillos para aquellos que ya vais teniendo más experiencia con la herramienta para que podáis seleccionar qué información mostraron en los informes pues porque para que sea más útil a la hora de entregarlo a las personas evaluadas o a la hora de compartirlo pues para que puedan ser algo más sencillos y veremos también brevemente las gráficas comparativas que ya muestran más niveles de comparación respecto al resto del grupo al resto del área o incluso al resto de la organización entonces bueno vamos a empezar con la funcionalidad de importar ya veis estamos aquí en una organización de prueba y por diferenciarlo un poco antes de empezar con esta funcionalidad de importar diferenciarlo de la de exportar que ya tenemos disponible desde hace tiempo la funcionalidad de exportar lo que nos ofrece es poder obtener un Excel con todos los resultados y todos los datos que ya tenemos dentro de la organización es decir códigos áreas grupos dentro de nuestra organización los demográficos de cada una de esas personas los resultados que ha obtenido en el análisis sus etiquetas si es que esta etiqueta de esa persona en el caso de que no haya no haya analizado todavía el texto pues el enlace que esté creado si es que lo tiene bueno un poco el resumen de todo lo que hay dentro de la de la organización ese es el botón de exportar lo que hemos añadido es la opción pues para aquellas organizaciones que que tenéis que importar datos de manera algo más masiva personas de manera más masiva pues la opción de importar a partir de una plantilla que hemos elaborado entonces bueno aquí tenéis estos tres botones que son las las novedades la opción de importar únicamente está disponible para administradores es decir para la persona que tiene acceso a toda la plataforma no para gestores de un área no para gestores de un grupo sino para el administrador de toda la organización va a ser la única persona que se le va a mostrar estos tres botones y lo va a poder hacer desde la pantalla inicial dentro de un área dentro de un grupo no está la opción de importar entonces bueno estos tres botones son los dos primeros para poder descargar la plantilla de importación ya sea una plantilla en blanco o una plantilla con la estructura actual de la organización y el tercer botón va a ser para importar directamente todos los datos una vez esas plantillas estén ya rellenas la opción de importar y por eso hay aquí dos plantillas una en blanco y una con la estructura actual está tanto para empezar de hacer una organización es decir si tuviéramos esta organización completamente nueva tendríamos aquí todo vacío no habría ningún área ningún grupo ninguna persona creada ningún análisis hecho tendríamos que crear desde cero esta organización y para eso está la plantilla de importación en blanco bueno la podemos descargar fácilmente y lo que tendríamos es que ir añadiendo aquello que nos interese aquellas personas que queramos crear pues separadas en las distintas áreas los distintos grupos con sus códigos año de nacimiento bueno los demográficos que corresponden a cada persona tenemos aquí una explicación encima de cada columna de qué es lo que se requiere para cada una de estos valores y la opción de poder importar a partir de la estructura actual de la organización lo que nos permite es editar una organización ya existente vale pues yo por ejemplo quiero cambiar unas personas en concreto las quiero mover desde un grupo a otro o de un área a otra o quiero crear un nuevo área y mover a unas personas que ya existen a ese área por lo que pueda por lo que pueda ser pues por cambio de departamento de un empleado cambio de curso de un alumno bueno las casuísticas son muchas entonces lo que vamos a hacer va a ser en este caso descargar la plantilla de la estructura actual de la organización para poder hacer ambos ejemplos no solamente el de crear personas nuevas sino el de modificar personas que ya existan dentro de la de la aplicación en este caso de esta organización entonces bueno ya veis aquí que tenemos cada una de las de las personas con su código dentro de del área del grupo en el que estén los demográficos y también en el caso de que lo tengan creado el enlace vemos que aparecen unos en rojo otros en verde aquellos que están en rojo son que ya están caducados ese enlace y aquellos que están en verde todavía el enlace está disponible como vamos a hacerlo un poco bueno un poco rápido y dinámico vamos a eliminar el resto de personas nos vamos a quedar con estas tres imaginemos que queremos moverlas a un a un área nueva que le vamos a llamar pues webinar y de nuevo webinar y en este caso pues vamos a crear dentro del área de webinar un grupo que se llama empleados y en el que vamos a poner a este código que ya existe dentro de la organización lo vamos a cambiar a este grupo y bueno aquí podemos incluso crear un nuevo grupo que no existiera y lo podemos mover también podemos como os contaba añadir nuevas personas pues a la hora de empezar una organización de cero pues en este caso vamos a añadirlo en esta en esta nueva área que estamos creando y vamos a meterlo en el grupo nuevo y podemos asignarle el código que queramos la opción ahora una vez creamos a una persona o queremos importar una persona antes os solíamos requerir los datos demográficos de las personas para poder crear esa persona una organización actualmente y al hacerlo de manera masiva es muy probable que no tengáis todos los demográficos de esas personas que al fin y al cabo se completan cuando se envía un enlace para poder enviar el texto por lo tanto en este caso en el caso de importar una organización no es necesario añadir todos los datos demográficos si no se quiere únicamente habrá que crear un enlace para esa persona que siguiendo las indicaciones que nos muestran aquí en las columnas tenemos que marcar la columna de persona con enlace con una X para que creemos un enlace a esa persona y le podemos asignar una fecha de caducidad a ese enlace pues en este caso vamos a poner el 31 de marzo de 2024 tendremos ese enlace disponible guardamos aquí los datos nuevos vamos a ver perfecto y volvemos ya a la a la organización importamos nuestra nuestra plantilla con los datos nuevos que queremos que queremos añadir y vemos aquí un resumen de lo que ha sido la importación en este caso hemos creado un área nueva hemos creado grupos nuevos y hemos creado una persona nueva vale hemos actualizado dos personas que ya existían las que hemos movido a nuevos a nuevos grupos y nuevas áreas y hemos ignorado a una persona que no hemos hecho absolutamente nada con esa persona ya lo veis aquí hemos dejado el mismo área en el mismo grupo y no hemos tocado ni hemos editado su sus datos entonces simplemente ya con actualizar en este caso la página ya tendremos aquí la nueva el nuevo área creada podemos entrar en ella y vemos los nuevos grupos en este caso en la persona a la que le hemos creado un enlace ya tenemos el enlace disponible para poder compartir vale bueno esto sería un poco la funcionalidad de la importación y siguiendo aprovechando el enlace que hemos creado nuevo vamos a utilizar o sea mostrar la funcionalidad del chatbot simplemente acompañaríamos este enlace lo compartiríamos a la persona que queremos que lo que lo complete y esta persona como os decía si no sabéis los demográficos de las personas que introduce en la organización no hay problema porque al crear una persona con enlace se le solicitan esos demográficos básicos que como sabéis nunca son identificativos y únicamente pues nos sirven a nosotros para hacer nuestras normas a la hora de ofrecer pues todas las estadísticas mencionar que hemos añadido en estas nuevas actualizaciones además de bueno las que ya teníamos la opción de deportista federal y deportista de alto rendimiento que son demográficos que recogemos para ofrecer normas con bueno en el ámbito de la educación del deporte hemos añadido un nuevo demográfico que es el de el emprendimiento pues a ver si una persona se considera o no emprendedora bueno completaríamos este estos datos demográficos y ya iríamos a la parte de completar el texto como sabéis el chatbot es algo añadido a todo lo que ya tenemos desde poder escribir un texto desde cero poder copiar y pegar varios textos que ya tengamos utilizar la guía de preguntas que tenemos disponible con distintas preguntas siempre lo importante es el utilizar un lenguaje natural si añadimos textos varios textos que ya tengamos pues que haya cierta extensión como nos comentaba Johnny el lenguaje contextual aquí es juega un papel importante es importante una mínima extensión del texto y podemos utilizar aquí tenemos nuestro chatbot Berta que nos va a ir haciendo preguntas vamos a conversar con ella un poco hasta llegar a las mil palabras hasta las ochentas palabras o simplemente pues hasta completar imaginemos que tenemos ya un texto ya pegado podemos añadir la conversación que tengamos con Berta pues pegamos el texto en la casilla que teníamos anteriormente y nos metemos aquí en el chatbot y hablamos con ella es importante tener las indicaciones que nos da el chatbot no hay que al igual que el texto que escribimos no hay que proporcionar ningún dato personal es importante también que que de alguna manera las respuestas que demos pues tengan cierta extensión si no la misma Berta nos lo va a decir que tenemos que ser un poco más extensos en nuestra en nuestras respuestas pues aquí por ejemplo pues bueno cinco años vamos a responder le respondemos aquí pues una pequeña frase cuanto más nos extendamos extendamos mejor y si queremos mismamente pues en este caso nos pregunta oye qué cosas te preocupan bueno pues puede que no estemos cómodos hablando de de ciertos temas no pues simplemente le podemos decir que queremos cambiar de tema y oye pues nos cambia a otra pregunta y continuamos conversando con él y de nuevo nos avisa Berta cuando llegamos a esas 800.000 palabras para simplemente volver a la pantalla anterior y ver que aquí ya tenemos el texto que hemos que hemos escrito a Berta ya lo tenemos disponible y simplemente pues completaríamos una vez hayamos llevado esas mil palabras y enviaríamos el texto para que sea el administrador de la plataforma el que lo analice ya sabéis que las personas que envían su texto a través de un enlace nunca tienen acceso a la aplicación y nunca pueden ni analizar su propio texto ni obtener ellos su propio informe sino que son los administradores de la plataforma los que los que se lo pueden enviar bueno y esto sería un poco la funcionalidad del chatbot seguimos con los informes vale ahora vamos a ir a una persona que ya tenga un informe disponible aquí tenemos como sabéis dentro de una persona además de su tarjeta con bueno con un resumen de sus demográficos y los resultados una vez analizamos a una persona podemos ver los distintos informes las novedades que tenemos en esta nueva actualización es que tenéis disponibles los tres informes estos que empiezan por Human Eye los tres informes que están baleados con evidencia científica y por expertos en bueno evidentemente el de competencias promocionales pero hemos añadido el de orientación al empleo y el informe de emprendimiento que agrupan aquellas competencias en el de orientación al empleo utilizando el el modelo el modelo ESCO de competencias de la Unión Europea pues se utiliza mucho sobre todo en centros de formación profesional en universidades y lo mismo pasa con el informe de emprendimiento sobre todo en centros de FP en centros de emprendimiento dentro de universidades pues con aquellas competencias que son críticas o muy importantes pues para el emprendimiento si tenemos la opción de mostrar aquí un informe individual como lo veíamos hasta ahora con bueno con un resumen de las puntuaciones en cada una de las de las 35 competencias socioemocionales y las fortalezas con sí que es importante esto recordarlo en las fortalezas y las áreas de mejora hemos hecho una diferenciación en las recomendaciones que se hacen tanto en el informe individual como en el profesional ahora mismo tenemos las fortalezas y las áreas de mejora del informe individual una descripción de en qué consiste haber puntuado alto en esa competencia y unas recomendaciones genéricas para poder pues en el caso de las áreas de mejora mejorar esa competencia o ámbitos de aplicación para las fortalezas de una competencia en concreto y en el informe profesional lo que nos ofrecen cada una de esas competencias destacadas tanto por arriba como por abajo además de las gráficas comparativas que tenemos aquí nos ofrecen unas características de esa competencia de haberla puntuado alta en este caso y las implicaciones de alguna manera para ayudar al profesional un poco a entender mejor qué supone el haber puntuado alto o en qué se puede traducir el haber puntuado alto o bajo y en el informe individual está más orientado a que sirva como pequeño plan de acción no para esa persona con las recomendaciones y la descripción algo más más escueto pero de alguna manera pues que es más útil para la persona y en el caso del profesional pues algo más extenso y bueno la otra novedad es que se pueden mostrar o ocultar pues esas recomendaciones tanto en las fortalezas como en las áreas de mejora pues en el caso de muchos nos decís que a veces ya esas recomendaciones ya ahora mismo solamente os interesa mostrar quizás el glosario o únicamente el informe para que sea más escueto porque queréis trabajar de manera más específica y no mostrar todas las recomendaciones sino hacerlo únicamente con algunas competencias pues podéis simplemente mostrar el resultado del informe un resumen ya veis aquí de las fortalezas y las áreas de mejora y únicamente el glosario pues para entender cuáles son esas competencias que se evalúan en este informe de la misma forma se puede también ocultar el glosario y únicamente pues mostrar el resultado de las 35 competencias emocionales y las fortalezas y las áreas de mejora este sería un poco la novedad en cuanto a los informes y por último ya sería ver las gráficas comparativas que en este caso y empezando mismamente por una persona ya vemos que tenemos la opción de comparar no solamente dentro de una persona con sus propios documentos o dentro de un grupo únicamente con las personas de ese grupo sino que también podemos hacerlo con el resto de la organización tanto el área como a nivel organización entonces nos ofrece una comparativa más amplia en cuanto a resultados pues para poder ver en este caso si tuviéramos aquí más personas nos mostraría también al resto de personas y podríamos ver la comparativa a todos los niveles ¿vale? y bueno esas serían un poco las novedades de la aplicación y agradeceros y a disposición para si tenéis cualquier duda sobre la aplicación como os comentaba Juan si queréis ahondar un poco más en el campo de la IA pues podéis pedirnos ese vídeo en el que explica un poco mejor si se puede porque yo creo que con lo bien que lo ha explicado Juan pues será difícil mejorarlo pero bueno cualquier duda que tengáis pues nos podéis escribir y estaremos encantados de resolveros así que yo creo que podemos cerrar la grabación aquí y nada agradeceros mil la asistencia muchas gracias gracias María gracias Juan gracias Íñigo y gracias a quienes estáis a quienes estáis al otro lado aquí nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis gracias Gracias por ver el video.